hola amigos de youtube les vamos a enseñar a sacar el pez del mercado el pez dorado que puede aparecer a veces allá lo hemos encontrado siempre aparece a veces debemos ir a la parte de arriba donde está la pala estoy yendo se encuentra aquí escondido la caña de pescar ya estamos yendo abajo a pescar el pez ahora no nos puede ver el cocodrilo que siempre nos come y nos tenemos que dar ese pez ahí se lo tienen que comer el pez y después nosotros sacamos la llave y tenemos que sacar las armas soy pequeña no se pescar pero voy a intentarlo para sacar los pez dorado espero que podamos espero que pueda siiii siiii Esperen hasta que saque, voy a tardar mucho tiempo, ahora vuelvo, mientras estoy jugando van a escribir el Dylan de mi hermano Dylan Gameplay, suscríbanse a Dylan Gameplay. Ay, he sacado muchas peces, estoy intentando media hora, ahora vamos a sacar el pez dorado, si no podemos vamos a seguir atrapando peces igual aunque no podamos, y ahora estamos sacando muchos peces, no sabemos como atrapar esos tres, pero no podemos el dorado, pero ahora si voy a intentarlo, espero que podamos agarrarlo, no va a pasar nada, tenemos que atraparlo, espero que no, no, ahí no tenemos que hacer nada, aquí hay muchos peces más, que ese, más que ese, no hemos atrapado más peces, y ahora vamos a seguir. También no puedo estar hablando mucho porque también estoy concentrada en jugar heladero. y ahora vamos a seguir, ahora vamos a agarrar el pez. este sonso heladero no sabe que son mis peces este heladero sonso vamos a llevar ahora voy a ir a la casa del plan ahora vamos a ver para qué sirve el pez dorado primero tenemos que ir donde el cocodrilo aquí le damos comida y nos van a dar la llave ahí está andando como un gil me ha matado me ha matado voy a escapar me voy a disfrazar chistes estoy cortando para poder salir ahora si ya he podido salir espero que ya le matemos al heladero y que ya no aquí está la llave ahora vamos a sacar las armas están aquí ahí se me cayó ahí está con candado lo hemos logrado ahora vamos a sacar esto y le vamos a disparar al heladero heladero ya vamos a disparar más ya vamos a disparar más porque este sonso heladero no nos va a poder disparar ahora vamos a irnos ahora vamos a irnos y vamos a tener pocas palabras aunque no nos vamos a cansar espero que en este video vamos a seguir jugando ya se que se van a divertir espero que les haya buscado espero que les haya buscado mi video ahora vamos a calmar el video mañana la mañanita vamos a hacer otro video del heladero chau chau